Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es un poniendo a prueba de dulces mexicanos, algo súper diferente a lo normal, porque aquí ponemos a prueba productos, maquillaje, etc., pero esta vez quise probar dulces mexicanos. En 2017 fui a Cancún, probé varios dulces, entre eso una que me quedó súper marcada, que es la gomita pica fresa, y qué cosa, qué vaina tan sabrosa, o sea, en serio, deliciosa. Y recientemente vi una página en Instagram que estaba vendiendo dulces, pues, mexicanos, entonces decidí comprar porque necesito volver a comer la gomita pica fresa, y fue como la razón principal, y después dije, bueno, vamos a hacer un video probando dulces mexicanos, porque no los he probado todos. Aquí, en esta bolsita, tengo todos los dulces que vamos a estar probando, entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Este es el primer dulce que me salió, y ya lo había probado en México, pero yo lo probé en el sabor original, este es el sabor sandía. Aquí están, vamos a probar entonces el primer escuincle, dulce enchilado de tiras con sabor sandía, con relleno sabor sandía. A ver. No está tan picante, está rico. Sabe muchísimo a un dulce que venden aquí en Colombia, es que no me acuerdo cómo se llama, que también es de sandía. Pues este sabor sabe mucho a ese dulce, y tiene un poquito de picante, pero uff, delicioso. De 5 cats, le doy 4 cats. No es mi favorito, pero sí, está súper, súper rico, o sea, si lo volveré a comprar, sí me antojo. Ahora vamos a ver qué otro dulce hay por acá. Y esta cosita, yo la he visto en muchísimos videos, en donde prueban comida, pues, mexicana, y quise probarlo, porque me da mucha curiosidad, que tenga una rosa, no sé si sepa rosa, de la rosa, mazapano original, el original dulce de cacahuate. Huele, uff, huele muchísimo a un dulce que venden aquí en Colombia, pero no tengo ni idea del nombre. Es como blanquito y tiene pedacitos de maní, y viene como, sí, huele a eso. Se rompió súper fácil. Sabe, uff, delicioso. Exactamente igual, solo que más dulce que la versión colombiana. Súper, súper rico. A este le doy 5 cats de 5 cats, porque la verdad, sabroso. Vamos a ver qué otro dulce nos trae por aquí. Estas no las he probado. Mango, hola, guapos. Paleta de caramelo con chile. Y esto nunca, nunca lo he probado. Este tipo de paletitas que son como bombombones, pero con chile. Vamos a ver. El escuincle no es tan picante, a mí no me parece, pero este... No me pica. Me quema, me quema. Es que es muy amargo. Y no siento nada dulce. Estoy intentando chuparlo mucho para... Para ver si llego a la parte dulce. Si me gusta más, pero... No. Espérame. Ya me estoy acostumbrando un poquitico más al sabor. O sea, es como tamarindo, pero como solo la parte ácida, amarga. Quiero llegar al dulce. Ah, ya. ¿Mordí? Lo voy a morder más. Así sí me gusta, en mi opinión. Si te pones a chupar solo la parte picante, ácida, amarga, lo que sea, sabes solo a eso. Pero si lo muerdes, algo que no es muy recomendable con nuestros dientes, ahí sí llegas como a la combinación del sabor de mango de la paleta, que es delicioso, con el picántico de eso. Si ustedes son de México, díganme cómo se comen este tipo de chupetas, si se comen primero lo amargo, lo ácido y eso, y después lo de adentro. Yo me lo comería así, mordiendo la puntita. Y ahí ya tengo como la parte de sabor a mango dulce. Y ahí ya empezar como a chuparlo así. Así sí me gusta. A este le doy un 3 cats, de 5 cats. O sea, no está feo, pero me gustan más los otros. Ahora vamos con el siguiente. Y adivinen cuál, Diego. La pica fresa. Me encanta. Eso a mí sí se me hizo raro. Cuando yo las compré allá en Cancún, me costaron, la verdad no recuerdo muy bien, pero era como 5 pesos. Súper económicas y era una fresa grande. Yo pensé que me iba a venir como la fresita grande, pero pues no, es chiquitita. Pero bueno, vamos a probarla. Gomita sabor fresa cubierta de dulce picoso. O sea, yo ya sé a qué sabe y quiero recortar ese sabor tan delicioso porque... Y desde ya les digo que esta pica fresa tiene 5 cats de 5 cats. De verdad, esto es una delicia. Sí. Si tienen la oportunidad de comprarse esto, cómprenselo. Muy, muy, muy rico. Sabe como al bombomón de fresa o como al bubalú de fresa, pero tiene como cubierta de un poquitico picante. Como el picante perfecto. No es nada muy exagerado. Es delicioso. La pica fresa se los... Miren. El que sigue es este que tenía demasiadas, demasiadas ganas de probarlo. Apenas lo vi en la página. Se llama pulparindo, sabor a mango, dulce de tamarindo, salado y enchilado. Y pues bueno, vamos a probar esta cosa. Uy, se ve. Todos huelen casi que a lo mismo, como a ese chilito delicioso. Viene así una cosita y... Tengo un nuevo favorito. Ya lo sentí el picante, pero el picante está delicioso. O sea, se me están aguando los ojos, pero está delicioso. Mil de cinco. O sea, no. Delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a ver... Ya estamos en la recta final. Otra vez, otra bolita, pero esta no es pica fresa, sino es pica goma sabor a tamarindo. Gomita sabor a tamarindo cubierta de dulce picoso. Mi cabello hoy está bailando. A probar. ¿Por qué aquí no venden estos dulces? Colombia debería ser como su versión. No, esto está delicioso. ¿Qué es esta cosa tan maravillosa? Este, otra vez, le ganó a la pica fresa. La pica fresa para mí era como el top de los tops de los dulces mexicanos, porque era como uno de los únicos que había probado. ¡Qué delicia! ¡Qué cosa más sabrosa! Bueno, espero que este no sea igual que el otro. Otra vez, tenemos aquí la paleta de caramelo con chile, pero esta dice que es elotes. Elotes se supone que es como mazorca aquí en Colombia, pero pues no creo que sepa mazorca. Vamos a ver. Otra vez. La misma cubierta del de mango. Me atoré. ¡Es hora de irme con chau! No sé si es que el picante ya atrofeó mi cerebro, pero no identifico el sabor del caramelo de adentro. Mazorca no sabe. No sé a qué sabe, realmente no sé a qué sabe. Solo como un caramelo de dulce. No tiene como ningún sabor en específico. El de mango me gustó más, entonces a este le vamos a poner dos cats de cinco cats. No está feo, pero pues no es de mis favoritos. No es uno que yo diga, quiero volver a comprarme este. Ay, pausa para quitarme los mocos. Este sí lo dejé conscientemente de últimas porque era el que más curiosidad me daba. Porque esta marca, sí la venden aquí en Colombia, que es Bubalú. Pero esto es una chupeta con chilito en polvo. Pica fuego rellena de chicle Bubalú. Paleta de caramelo sabor a chamoy con goma de mascar llena de chile en polvo. No sé a qué huele, pensé que me iba a picar la nariz, por eso corrí la cara, pero... Ah, es como un boom, boom, boom. Vamos a ver a qué sabe. Uy, sí está rico. Al inicio no me gustó mucho el sabor de la chupeta, pero sí, o sea, sí está delicioso. Voy a untarlo de picante. Vamos a ver qué tal sabe con picante. No, no está tan picante. De hecho, está delicioso. Y llamo los bombomones de mis dulces colombianos. Los bombomones son de mis favoritos. Este también tiene 5 cats de 5 cats. Está delicioso. Voy a ver si no está vencido. No, se ven en 2023. Gracias a Dios, porque si no me muero. Creo que no he probado ningún bombombo, o sea, ningún sabor de bombombo, específicamente que sepa igual a este. Es prácticamente como un bombombo, digamos que como una combinación del sabor original y el sabor de fresa. Y lo que tiene ahí adentro es como azúcar con chile, con no sé, pero está delicioso. Ese polvito adentro está delicioso y deberían traer este tipo de Ubalú Extreme a Colombia. Díganme, por favor, si ustedes son de México, si han probado los dulces mexicanos o si son fans de los dulces mexicanos, cuáles son sus favoritos y cuáles me recomiendan para hacer otra compra. Porque de verdad, yo muero por estos. El pulparindo, este masa pan original, que es de la marca de La Rosa, esta pica gomita de sabor tamarindo. Pero, si tengo que escoger uno, este. Uf, yo no sé, pero si yo viviera en México y pudiera comprarme esto todos los días, yo me lo compro todos los días. Porque qué cosa tan sabrosa, se los juro. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscríbete en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! Gracias.